Bueno, tenemos, estamos llamando a Robert Sánchez, que parte de los miembros de Acroartes, de la línea de la bancada Alexis que ganó, de lo que supuestamente son los ganadores, aunque fausto. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido a Telenor y a San Francisco Macorri, tu pueblo. ¿Cómo está todo por ahí? La ciudad del Jaya. Exactamente, la ciudad del Jaya. Robert, ayer yo fui de los primeros que vi tu publicación de lo que hizo el juzgado, que puso, tu pusiste un documento donde le dan la ventaja, o como se diga, o niegan lo de fausto, y le da ventaja a Alexis. Y dijiste en el mismo tweet, en la misma publicación, que es muy posible que se celebren ya los sobranos, o sea, que ya de definitivo ya se resolvió el inconveniente. Pero muchas personas, luego de que se hizo esa publicación y se puso sobre eso, los periodistas comenzaron a criticar eso, diciendo que eso es totalmente falso. ¿Qué tú tienes que decir sobre qué fue lo que pasó ayer, la verdad? Bueno, ayer yo publiqué en mi cuenta de Instagram la sentencia sellada y firmada. El que diga que es falso, tendría que hablar con el juez. Mira, la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional desestimó la querella que puso Fausto Polanco en contra de acabarse. Fausto se sometió a las elecciones en el mes de junio, y perdió por un voto, por un voto, pero perdió. Alegó fraude, alegó de todo. Y entonces sometió un recurso para dejar sin efecto las elecciones, que se llamaban las elecciones una vez más. El juez acogió en todas sus partes lo depositado de ambos lados, y entonces falló determinando que esas elecciones fueron legales y que ese es el Comité 2019-2021. Robert, perdón que te interrumpa. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo en este momento? Porque hicieron, parece, un sometimiento. Ellos están, sí, ellos están bataleando, ellos quieren apelar, ellos quieren seguir perdiendo. Ya es costumbre, Fausto Polanco, que cada vez que pierde, él quiere apelar, quiere demandar. Siempre pierde. Pero lo cierto es que nosotros no nos hemos detenido en acabarse. Ya realizamos Asamblea Evaluativa, y en el mes de marzo realizaremos premios soberanos. Robert, vi que la comisión que está de manera, por ahora, hasta que se resuelve el inconveniente, dio... Ya, Robert, buenas tardes, bienvenido a Los Osobrosos. Quisiera preguntarte, porque había una cierta incertidumbre en cuanto a los premios soberanos, que, de hecho, para estas fechas ya se habían elegido los talentos que iban a presentar, ¿verdad? Y se hacía una dicha evaluación. ¿Qué hay de cierto en esto en cuanto a los premios? Bueno, la escuché un poco lejos, pero más o menos entendí. Casi nunca para el mes de octubre se han escogido los presentadores del premio. Casi siempre eso se hace entre enero, final de enero, aproximadamente. Pero ya es todo lo que sí de cervecería, como patrocinador del premio. ¿Quiénes serían los talentos del presentador y cuándo lo anunciará? Entonces, una pregunta, Robert. Entonces, la Asamblea, para reunirse, comenzar a reunirse a evaluar, ¿tú crees que se pueda juntar? Ya realizamos la primera reunión evolutiva hace tres semanas. Y entonces, la primera semana de diciembre, empezamos la segunda, y en enero las denominaciones. Entonces, tenemos soberano, entonces, a la fecha que va. En el mes de marzo. Lo que no se puede decir es el día exacto, pero en el mes de marzo viene el premio soberano 2020. Robert, muchas gracias. De verdad, su programa, Sin Filtro, es un palo sumamente popular. Y más con tu compañera, Amelia Alcántara. Y más ahora con la Berni. Con la Berni. Ay, ay, ay. ¿No hay inconveniente ahí con la Berni? ¿Amería no quiere sacarla? No, no, si tú supieras que ellos se llevan bien. Ellos entienden, se conocen, han compartido mucho. Fuera del aire, se conocían. Y hay muy buena armonía. No, no, mucho éxito, Robert, y mil gracias, de verdad, por tomarlo de tu tiempo, que sabemos que tienes una agenda apretada. Ya tú sabes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de San Francisco y el Nordeste. Gracias, Robert. Gracias, Robert.